bienvenidos una vez más a un capítulo de dulce locura en tu recetario tienes alguna receta de un relleno delicioso de cítricos aquí te lo traigo fue pucha una delicia estable delicioso un aroma espectacular es de chocolate y lo demás no te lo voy a decir porque los ingredientes te los voy a decir ya 94 mililitros de crema de leche o nata para montar 2 gramos de ralladura de mandarina 2 gramos de ralladura de limón 2 gramos de ralladura de naranja 180 gramos de chocolate blanco 10 gramos de glucosa y 19 gramos de mantequilla recordarles que las proporciones que les he dado lo pueden duplicar triplicar y sacar las cantidades suficientes para sus elaboraciones para comenzar con esta receta lo primero es agregar el chocolate en un bol yo lo voy a poner en un bol esto también lo podríamos hacer en una ollita en normal vale y ponerlo en una en una estufa agregamos la nata las ralladuras o sea vamos a ir mezclando todo lo único que no vamos a agregar en sí es la mantequilla que la vamos a dejar para el final aquí están las ralladuras es importante no coger la parte blanca ni de la naranja ni de la mandarina ni del limón para que no nos quede amargo un truquito de daniela es la glucosa siempre vamos a humedecer una cucharita o incluso los dedos lo que vayamos a utilizar para desprenderla porque al ser tan tan pringosa pues lo único que vamos a hacer es llevarla de un sitio para otro y que se nos pegue en los sitios y ya está entonces así si lo merecemos y la vamos a poder arrastrar con mucha facilidad esto lo vamos a llevar al microondas en intervalos cortitos de tiempo para evitar de quemar el chocolate y también para que no suba mucho la temperatura entonces la vamos a ir controlando la temperatura de que no sobrepase los 45 grados centígrados no por aquí mi microondas agrego y le voy dando yo incluso le voy a poner menos potencia al microondas para no tener sustos imprevistos controlando removiendo porque obviamente no se nos va a derretir aquí de una esto pero si vamos ayudándole removiendo un poquito y volvemos a meter en el microondas vamos a repetir este proceso cuántas veces haga falta hasta que el chocolate se funda y muy importante la temperatura que no sobrepase esos 45 grados se volverá verificar que esté todo fundido y vamos a comprobar también la temperatura si no tenemos termómetro para controlar la temperatura lo mejor es pues dejarlo el tiempo mínimo de que estemos seguros de que se ha fundido y ya está para no sobrepasar esa temperatura y no tener problemas con el chocolate y más con el chocolate blanco que a veces nos da un poquito de traje ni dificultad vamos a encender el termómetro y vamos a ir verificando porque uno de los siguientes pasos va a ser agregar la mantequilla y si la mantequilla y si esta mezcla está muy caliente pues encendida enseguida se nos va a derretir la mantequilla y no es la intención vale para agregar la mantequilla vamos a tenerlo a una temperatura de 40 grados miren aquí por ejemplo se me ha pasado un poquito la temperatura así que tenía que dejarlo un poquito menos afortunadamente el chocolate pues no le ha pasado nada aparentemente así que vamos a continuar esta mezcla la voy a agregar aquí en algo puede ser una licuadora un procesador de alimentos como tal vale para miserar vale entonces vamos a utilizar en este caso una turmis agrego bien la mezcla esto huele tan sabroso es que esa mezcla entre el chocolate y el cítrico ay dios mío entonces vamos a batir esto también nos va a ayudar a que le baje la temperatura tenemos que buscar una mezcla estable homogénea vale también a medida de que le va bajando la temperatura también va a ir logrando esa estabilidad me aseguro de que no queden trocitos y esto me ayuda precisamente a bajarle la temperatura que estaba un poco elevada voy a bajar por aquí los restos y voy a tomarle la temperatura para agregar la mantequilla y que no se me derrita enseguida la la mantequilla es importante de que esté a temperatura ambiente y si queremos incluso la podemos pomar un poquito para que esté más cremosa bueno no la he pomado me parece que es muy poquita cantidad entonces yo la agregó así que esté bien de temperatura ambiente y listo voy a remover un poquito que todavía le falta un poquitico cuando logramos la temperatura agregamos sin más el trocito de mantequilla y volvemos vamos a remover un poquito todo el bordecito esto le va a agregar mucho brillo también a la a la mezcla le va a dar un poquito de suavidad y vamos a volver a miserar nos aseguramos que no quede ningún trocito de mantequilla esta mezcla para rellenarla en lo que son bombones queda delicioso esto le falta que coja un poquito de consistencia vamos a dejarla reposar un poquito esta mezcla así a temperatura ambiente lo envolvemos con un trocito de papel film hasta que coja un poquito más de firmeza y para rellenar por ejemplo bombones es súper fácil con una manga igual que para rellenar nuestros cupcakes así que yo esta mezclita la voy a poner por aquí por ejemplo luego lo que voy a hacer es en manga y disfrutar si lo quiero utilizar en un pastel pues simplemente también lo dejo que agarre un poquito de consistencia y le pongo una capita al pastel y también va a quedar delicioso y este es el resultado de esta deliciosa crema o sea deliciosa no lo siguen los No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como arroba dulcelocuramadrid, tampoco olvides las clases gratuitas que damos aquí en la descripción de este vídeo, te encuentras el enlace para que te puedas apuntar.